Desde la FM Riachuelo, radio comunitaria enclavada en el barrio de La Boca, queremos sumarnos a todas las voces de los medios barriales y vecinales que estamos exigiendo al gobierno de la ciudad, a su jefe de gobierno Rodríguez Larreta y a su subsecretario de Comunicación Social, Máximo Merchensky, el pago urgente de la pauta adeudada con nuestros medios. En la Ciudad de Buenos Aires existe desde el año 2007 la Ley 2587. Es una ley que establece a través del registro de medios vecinales el acceso a la pauta pública de la Ciudad de Buenos Aires. Esta ley fue impulsada por los medios barriales de la ciudad que lograron de esta manera una ley bastante notable para garantizar el acceso a recursos públicos para poder sostener la tarea informativa, comunicacional y periodística de los medios barriales en la Ciudad de Buenos Aires. Creemos que este gobierno de la ciudad borra con el codo lo que escriben con la mano, ya que mientras se sacan fotos mostrándose muy activos frente a la crisis sanitaria y económica que desató la presencia del COVID-19, en la práctica concreta, tienen una gestión absolutamente insensible ante la situación que están viviendo los habitantes de los barrios populares de la ciudad más rica de la Argentina. Por si esto fuera poco, se niegan a pagar la deuda que el registro de medios tiene con los medios de comunicación comunitarios, que deben pagar por ley y que es una actividad, además, declarada esencial en el marco de esta pandemia. Y esta negativa la argumentan con una excusa absurda, que es decirnos que no nos pueden pagar porque tienen que destinar el presupuesto a la emergencia sanitaria. La pauta del registro de medios vecinales es un recurso muy útil para la tarea que llevamos adelante, la mayoría autogestionados, la mayoría proyectos cooperativos, donde además es importante señalar que las monedas, el ingreso que entra a nuestros medios se socializa en general entre sus trabajadores, no van a ningún esquema de especulación o de concentración de riqueza, como sí podría ocurrir en las grandes corporaciones mediáticas. Vale la pena señalar la importancia que tiene la información, la importancia que tiene la comunicación en una estrategia de combate, en una estrategia sanitaria de protección de la población. Algo que está venía siendo demostrado, en particular, el papel de los medios barriales, no solamente con la situación del COVID, sino, por ejemplo, con la situación del dengue, que no está siendo visibilizada, sino a través de nuestros medios, y que además pega, en particular, con mucha fuerza en los barrios del sur, como es el caso de La Boca. De este modo, nos vemos gravemente amenazados en nuestra continuidad y por eso queremos alertar a toda la comunidad de la Ciudad de Buenos Aires sobre el peligro que implica esto. En este contexto tan particular, que se entorpezca la tarea informativa que realizan nuestros medios y que también pone a los trabajadores y trabajadoras de nuestros medios comunitarios, en general cooperativos, y a sus familias en una situación muy crítica por el recorte de los ingresos. Gracias. 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 Gracias.